La noticia de dos camioneros catamarqueños que estuvieron en los valles calchaquíes entregando mercadería y que fueron confirmados con COVID-19 llevó preocupación al sistema provincial de salud. Daniel. Así es, bien lo comentaba Cecilio, por eso nosotros estamos en contacto con nuestra compañera Juliana Chayle, ya está en la zona de Tafí del Valle. Juliana, ¿cómo te va? Muy buenas noches, el gusto de saludarte, verte, escucharte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Un placer saludarlos. Así es, efectivamente, dos choferes del transporte de Natilla dieron positivo el día de ayer en la noche en Santa María, en la provincia de Catamarca y el intendente de Santa María, Juan Pablo Sánchez, se comunicó con Francisco Caliba para informarle la situación en esta oportunidad también al delegado comunal Jorge Cruz. ¿Por qué motivo, Dani? Este transporte dejó el día lunes de esta semana en dos locales en el Moyar, dos en Tafí del Valle y también hizo lo propio en Amacha del Valle. Por ese motivo se han tomado las medidas necesarias para evitar la circulación de este virus en nuestro valle. Te comento que las personas se encuentran aisladas preventivamente y se les ha practicado el hisopado y están esperando en esta oportunidad los resultados de estos hisopados que se llevaron a cabo en la mañana del día de hoy. Juliana, la consulta tiene que ver con, por supuesto, los comercios a los cuales han estado entregando mercadería estos repartidores, estos trabajadores catamariqueños permanecen cerrados y los vecinos, los ciudadanos del lugar han tomado más recaudos, están asustados. ¿Cómo viven en este momento? Porque sabemos que esto genera mucha, pero mucha inquietud. Así es, Dani. Efectivamente, los locales fueron cerrados de inmediatamente una vez que se conoció esta noticia y de esa manera comenzó a circular los rumores con más fuerza a medida que se iba a tomar en cuenta de que era correcto estos casos positivos en la provincia de Catamarca porque a las 21 horas lo va a informar el Ministerio de Salud de la provincia vecina de los casos que se han registrado en el día de hoy. Por lo pronto el Intendente ordenó algunas medidas como no permitir el acceso quizás de personas que tienen casa en la zona del Moyar o Tafifí del Valle. Hay instrucciones que no pueden pasar a partir de las mesadas, los que se dirigen a esa zona. ¿Y estos camioneros ingresaron por el otro acceso, verdad, a los valles? Ingresaron por las mesadas, por el único ingreso que tienen estos momentos desde San Miguel de la capital tucumana, ingresaron por las mesadas, se dirigieron por la ruta 307, ingresaron primero al Moyar, dejaron en dos locales, se dirigieron el día martes a la localidad vecina de Tafifí del Valle, también en dos locales, y luego fueron a Maita, ¿sí? Terminaron ingresando en Santa María, donde estuvieron tres horas, que es la provincia de Catamarca, y ahí se les practicó el hisopado, donde dieron positivo. Los locales, como te dije hace un instante, están cerrados, igual estuvieron en atención al público el día lunes y el día martes, el día miércoles también. Recién se tomaron las acciones, las medidas, el día de hoy, en la mañana, ¿sí? Se conocieron las medidas. La administración que, como te dije, Juan Pablo Sánchez, que es el intendente de Santa María, con el intendente Francisco Caliba, y con el delegado comunal del Moyar, Jorge Cruz, y efectivamente han llegado a la conclusión de que no se va a permitir el turismo interno que tenían pensado para la semana que viene, y tampoco se permite el ingreso a los valles, ha quedado restringido si no sos lugareño, no puedes acreditar tu residencia en el valle, no puedes ingresar. Así es, esas son las medidas que se han tomado desde las siguientes intendencias y delegaciones con respecto a esta circulación de cerrar el valle para evitar propagación. Perfecto. Juliana, muchísimas gracias por este contacto. ¿Está fresquito en Tafís, Juliana? ¿Hace frío? ¿Hay nieve? ¿Cómo está la cosa? Ocho grados. Ocho grados es la temperatura actual. Bastante tranquilo, no está fresco. En la mañana sí, la temperatura suele descender un poco más y se siente el viento con más fuerza. Gracias, Juliana. Un beso. Es muy amable, como siempre. Gracias a ustedes. Continuamos nosotros en América Tucumán con Cecilio y más información.